Y al ganar el gol de Marcelo Camaseo, aparentemente no jugaría el buen segundo partido por la toma con Melo. ¿Por? Porque van a preservar, no estarán cansados, recordemos que hubo solamente un tiempo. Se viene Busto Montoya, que mete el Aiso del Tati, se viene el Tati, se viene el Tati, se viene el Tati, y le va a dar el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Decentral! ¡Aiso, Peruno! ¡Pero uno, Rivarola! Con nueve minutos, en el segundo tiempo, Rivarola dice que se entra ahora en el patento, con Wilson Lois, uno a uno. Una arremetida de Busto Montoya, la muy buena jugada por la izquierda, el toque hacia atrás y la aparición de Rivarola. ¡Gol! 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 ¡Gol!